No te pierdas hoy, el próximo episodio de Cruzando Mares. ¿Acaso era su novia? Hijo, ambos éramos unos niños. Eso ocurrió hace años. Estaremos juntos para siempre. ¿Cuál es su problema? Descubrió algo que lo hizo enojar. Sé que estás feliz de estar cerca de ella. ¡Fuera de aquí! Un nuevo episodio de Cruzando Mares. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!